... Está como rara. Ya hablamos ahora. Yo voy a entrar, yo te tiro. Yo te tiro cualquier baño. Dale pa'lante a la guagua. Dale pa'lante a la guagua que ahí no nos vamos a comer. ¡No, no, 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 no! ¡No hay que saber! ¡Usted es como locos! ¡No hay que saber! ¡Usted es como locos! A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No hay que saber! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No te repito eso! ¡A ella! ¡Tú sales en un mes y se va a encantar! ¡No me da lastra! ¡Bájale a eso, mon padre! ¡Bájame a la verdad! Venga, vayas, y cuando se quita la ropa, me la tira que yo te la voy a lavar. 13 de noviembre del año 2010, se derramaron lágrimas de dolor. El movimiento urbano había tenido la pérdida de uno de sus mejores exponentes, el cirujano nocturno. El movimiento urbano había tenido la pérdida de uno de sus mejores exponentes. El movimiento urbano había tenido la pérdida de uno de sus mejores exponentes. En el D, ajá. Ok, te eché la da, ya. ¿Dónde estamos por allá? Este tipo es como loco. Ahora ven que, vamos con eso. Cuál es lo tuyo, yo le voy a poner a hablar a él. Tú no vas a hablar. Tú no vas a hablar. ¡Habla! ¡Habla! ¡Lo mato! ¡Lo mato este tipo! ¡Cállate la plancha, vamos a quemarlo! Hay más gente para acá. Hay que hacer la que está guillado para acá arriba. Muy cansado. Muy despedida, muy despedida, muy despedida, muy despedida. No puede ser, pero no puede ser. ¡Es tan legal como un despedida! ¡Oh, mirá! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira esto! ¿Y qué es lo que es? ¿Abre la puerta? ¿Abre la puerta de usted? ¿Usted tiene que ir para abrir puerta? ¿Usted tiene que ir para abrir puerta, manito? ¡Ajá! ¿Qué es lo que tú haces aquí? ¡Cállese la boca! ¡Ah! ¡Mira! ¡Fortuna! No, 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 no. No es lo que nos ha recomendado. Antes de decir cosas de él no. ¿Feliz eso que te va a dar acá? Oye el cirujano que es. Yo voy a ver, este menor que anda contigo qué es lo que es con él. Silujano? Si! Que lo que? La lo que es, organista! Siento por ahi Siento por ahi Hermano! Si usted es el, usted es de nosotros Es el chilo Es el cookie Silujano de los niños Vamos a tenerlo Sí, lo que. Si usted está ahí Es el que es lo que te pasa Solo tampoco está Pero ya qué eso usted va a caer Pues … A ese menor, usted no lo va a da 100 Yo voy a cuadro de 20 mil pesos y que son un peso 80, una mochilita y un uniforme de escuela y pasanteado con eso. Dígame usted, son seis y yo le dije que él no se va a liquidar con eso y usted, yo soy como bendice, usted sabe, siempre he trabajado con usted y usted es que me ha puesto a comer a mí. No olvídese en eso, usted confía en los sueltos. Ya gracias de mí. Yo le entrego a ese, no le pare, se me ha quitado. Porque si usted que está dando la palabra, oye, ya no me la va a hablar. Oye, ¿qué es lo que hermanito? La señal fue a recibir a primera hora de hoy. Ya, mi hermano, hablamos, ustedes saben, son un tato, ¿no? Me con Dios. ¿A dónde sabe? Me ayuda a ver que lo que me trajo su mano. Montre, pide feria en la calle. Ah, eso no es nada, tú el que deba va a pagar. Hasta la policía que deba aquí tiene que pagar. Aquí usted, muchacho, usted además tiene que dar la orden y nosotros nos comemos quien sea que nos pague. Usted sabe, no traigo. Bien. Usted es el menor. Bien allá. Ya, está aquí, espérame ahí. El menor está ahí, el menor del cirujano. Ya, el menor está ahí. Ya, el menor está ahí. Entonces, ¿ya usted ha hablado todo lo que tiene que hablar con él? Entrega. Ya, está bien, entonces. ¿Qué es lo que hay, el menor? Lele para acá, ven. No te pare. Toma, me lo gusta. Toma, me lo gusta. Mira. ¿Y tú te vas a ir con eso, sí? Yo tengo una camisa que toda la allá abajo. Estás sola. Pues ya tú sabes, cuídate con eso. El menor que siempre estaba de imperativo fue que le tocó entregar los paquetes. Él y su compañero ya estaban compuestos. Pero como ladrón y el dinero no tienen amigos, el chamaquito dobló a costado. Hasta que el Capone le puso su sorriso. Mami, cuídate que me quieren matar. Y a través de ti es que ellos me pueden llegar. Pero no le pare a nadie si te ponen la mano. Ellos van a saber quién es el cirujano. Mami, cuídate que me quieren bregar. Y a través de ti es que ellos me pueden llegar. Pero no le pare a nadie a que uno te tope. Que ellos van a conocer quién es el bóster. Y si hay problema, con problema resolvemos. Y si hay problema, con problema... Pa, que ese tipo está ahí bebiendo. La tipa no lo tiene vendido ahí, que está bebiendo. Está ahí roncando. Déjalo que salga borracho, lo vamos a matar. No, ustedes lo mandan ya para el pepazo. El blote en el sujado. A los... Ya los teme, mi amor, güey. ¿Quién te viene? Dios nos lo mandó todo el tranquilo. No, mi vida, dale pa' acá, pa' Macumba, que yo estoy aquí, mi corazón estoy pa' ti hoy. Aprovecha, ma'. ¡Vamos! ¡Gala, guay, guay! ¡Gala, guay! ¡Gala, guay! ¡Gala, guay, guay! ¡Gala, guay! ¡Gala, guay! ¡Gala, guay! ¡Está muerto! ¡Vámonos! 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 ¡Oye! ¡Oye, señorita! ¡Iguien, garoto! Ese paciente ha perdido mucha sangre Tiene el pulso muy lento Debemos tomarle la presión Si no lo perderemos Solo Dios sabe Lo que podemos hacer con él El paciente ha perdido mucha sangre Se ve pálido, doctor Solo un milagro lo puede salvar Señor, en tus manos lo encomendamos ¡Dotor! ¡Dotor! ¡Enfermera! ¡Enfermera! Y, como Yelva Mala nunca muere El menor sobrevivió a cuatro disparos de bala en el pecho Pero para el Capone No fue suficiente ¡Ya, Gona! ¡Melo mío, se duele la! ¡Va una luz! Oye, ¿cuál es la luz que te voy a dar? El que no anda con los cuchillos en la boca Va a comer a las doce Se va muriendo ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, caro! ¿Y este chamaquito, chiquito? ¡Toto! ¿Para dónde te lo coro? Yo no te lo voy a dar, ¿verdad? No, yo no Ese menor lo valió No puedo llamarme al tipo de jano Porque vengalo Esa vía, sí a la vez ¡Tira! ¡Qué malo coro! ¡Qué malo coro! ¡Tago en malo coro! ¡Alo! ¡Dame luz! Y el y el fótel ¡Está heavy! ¡Gracias a Dios! ¿Está heavy? ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Y en 15 días le dan de alta! Oye, hoy te voy a trancar Yo estoy pensando que es un manejo raro Aquí, loco Te voy a ver una jipeta que no me gusta Yo estoy pensando que hay de rock ¿Cómo así, bárbaro? ¿Tienes pues, pal? Oye... Dale pa'lante la guagua, dale pa'lante la guagua, que ahí no la vamos a comer. ¡Mátalo! 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 Muchachos, el diablo, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde me matas yo, Juan? ¿Dónde me matas yo? Me matas yo, yo no te voy a mandar por... Me van a matar el corazón. Oye, por estar en la calle te le dan un tiro, un dialeto. Me traje que tire, yo no te voy a la cancha, de diablo, la mujer. No te apuro cuando te maten con un tiro de eso. Mátalo, ¿qué fue que tú hiciste? Yo te dije a ti, ¿qué tú le vas a hacer tapones ahora? Yo le voy a hacer tapones porque tú querróncarte. Yo te dije a ti, déjame darle yo. Yo te lo dije a ti, déjame darle yo. Vámonos, entonces, está bien. Te dije diez veces, mátalo. Tú estás cloro, tú estás, tú estás cloro pero te hace. Que nosotros hacemos desenlaces. Somos estudiantes y yo soy su maestro y por eso racano yo le doy la clase. Calmate, que no vendemos sueños ni de hacer pan. Nosotros comiendo bacano, ustedes como Twitter. Pan con salami. Brilla monto en los paris. Yo soy famoso y yo soy de mi paris. Mi cara es bacán, yo soy de mi parisame, yo creo que... Ey, Blacky. Juevo, mo' brody. Te amo la luna, mi hermanado. La jefa. Yo te bendiga, hermano. Que no tú estás. No, inscribí una cosita anoche, pero no tú sabes que yo hago eso. Tú sabes el móvil y cosas. Ya, mire, ahí el trabajo. No, mi hermano, tú sabes, puse mi camisita, mis zapaticos, tú sabes. Yo fui a llevar un par de currículo y un par de cosas. Pero que tú sabes, que después de que tú lo llevas, tienes que esperar a que te llamen. Pero yo tengo paciencia, mi hermano, tranquilo, que esto no va a llegar. Compay, oígame a mí. Mire su cosita, a usted no le da vergüenza. Tú estás durmiendo en un colchoncito de aire. No, hombre, loco. Y oye lo que te voy a decir. Tu mujer, por más seria que se vea a ti que es cristianista. Si vienes un tiguerón en un carro. Y lo que ha dejado... Se va a ir con él, loco. Se va a ir con él, loco. No, 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 para los míos. Que se tranquilo. Pero que tú me estás hablando, mire. Que sigo el pedido. Yo sé lo que te estoy diciendo, loco. Pero yo tengo que irme para rodar a ver. Tengo que hacer un par de cosas. ¿Cómo tú? Hace mi inteligencia. Te dejo, loco, ya tú sabes. Blackie, mi hermano. ¿Cómo estás pensando en lo que es el hombre? ¿Tú no estás pensando en coger para la calle? Hermano, pero que en verdad, en verdad, lo que él dijo es verdad. Mira cómo está ahora aquí, mira. Lo que él dijo es verdad, no. Ya tú llevándolo por aquí. Óyeme, óyeme. Está bien. Hace dos semanas de eso. Ajá. Bien, entonces. Pero ten paciencia, porque Dios tarda. ¿Dios tarda? Sí, Dios aprieta, pero no ahorca. 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 ¿Cómo que te suelta con eso? ¿Y qué es lo que tú piensas hacer con tu vida? Desacatame. Tú siempre con tu paciencia y tu paciencia. Tú lo que me tienes alto a mí con la misma vaina. Oye, lee desde el Salmo 138.8 para que tú veas lo que yo siento. ¿Tanto? Ah, no. Sí. Ajá. ¿Y qué te dijo? ¿De verdad? No relajes. Gracias, mi amor. Te lo agradezco. Dios te bendiga, de verdad. ¡Blackie! Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare las obras de tus manos. ¿Entendés? Más o menos. Más o menos. Para que tú veas que Jehová aprieta, pero no ahorca. Dime, lo sabemos todo. Dime. Ya tenemos el estudio. ¿Qué estudio? El estudio que yo te dije. Del novio de la amiga mía. ¿Cómo que lo tenemos? Claro que sí, vas a poder grabar gratis. Sin ninguna complicación. Yo voy a grabar mis cariedades de una vez. ¿Qué cariedades? Tú tienes que grabar para la gloria de Dios. Para que Él nos salve. Y así estemos mejor. Mi amor. Llévate de mí. Las cosas van a cambiar, van a salir mejor. Tú ves cómo estamos en el hogar. Vamos a vivir mejor, pero no por las cariedades. Sino porque Dios nos va a ayudar. Yo me voy a llevar de ti, pero yo espero que sea así. Hay que creer en Él. Hay que creer en Él. Yo espero que sea así. Si te llevas de Él, tú vas a ver que todo va a cambiar. Amén. Entre la impotencia que tenía Blackie, al ser una persona de escasos recursos y el rechazo de haber vivido en un barrio marginado y el desempleo, lo llevó a ser el peor error de su vida. ¿Dónde vas? No, no. Vuelta a la marita. No sé qué tarde. Bueno, al tigre lo mandaron. Mi socio y todo la vaina, cuando sí me dijo que esto estaba aquí, yo quedarme con esto, porque fue algo y me dijo. Bueno, mierda. Bueno, yo andaba de compra en la tienda. ¿Qué le va a llegar? Que esto es un par de kilómetros, manito. ¿Cómo estás? Y cuando nos repartimos los cuartos, yo veo que está demasiado contento. Le estoy diciendo, está de tranquilo. No te pongas de parar. Yo no te llevé a estos chamaquitos. Se llevó. Ah, no te pierdas de parar con macumba. ¿Cuánto no me metió en un sitio de eso? Yo soy un tigre, mi hermano. Tú no me metí en un sitio de eso. Tiene que ser que yo te libre de este carro. Ah, tranquilo. Esto va a ser más loco. No te pierdas de la tienda porque, oye, así no es pechoría ese nivel, mi hermano. Tú te vas a meter macumba con un cuello y le cae. Tú te vas a bajar, mi hermano. Tú sabes que los muchachos, el chote, el chote, el chote, el chote. Tú sabes que los muchachos... Oye, tú conoces Capone. Tú sabes que los muchachos... Claro. Que es lo que hay que hacer, lo hace. Aunque no tenga... Tiene el cuarto y tiene los recursos. Pero, cuando lo vea, se cayó el negocio, se murió él y no pasó nada. Porque yo si no me voy a dejar matarlo. Porque yo soy un tigre. Voy a rey Capone, abuelo. Yo fui los alanzones. ¡Cállate, cállate! ¡Muida el César Loco! ¡Muida el César Loco! ¡Muida el César Loco! ¡Muida el César Loco! Llegando a la 32,000 Pazos. Gracias a Dios, mi hermano. Si tú estás aquí, te lo miras nunca. ¿Y todo? Tato, espera, espera. Yo te he tirado. Espera. Venga, mamón. Buenas tardes, primeramente. Yo estoy aquí por un paciente, que él es hermano mío. Y él tenía que darle a la de alta hoy. No sé decirte porque me llamó ayer. Ok. Oh, el morenito cree que él lo tira el fondo. Claro, sí. Yo soy el Chirujano. Con un placer. Claro. La de alta ya fue dada. Se lo está esperando por alguien. Primera vez fue él. No, pero yo me lo voy a llevar. ¿Dónde está? ¿En la habitación, mamá, mi amor? ¿Derecho al pasillo o al final? Gracias, mamá. Ya se te ha grabado. ¿Quién te va a contar normal? Ahí hay un doctor que va a sumar un papel y lo podés recoger. Gracias, mamá. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver ahora cómo vas a respirar. Los deditos derechitos. Minhala. Perfecto. ¡Exhala! Minhala de nuevo. Muy bien. ¡Exhala! Dame un segundito por favor que lo estoy arrepentiendo. Ok. ¿De familia de nuevo? Sal. Ok. Perfecto. Mira, yo le voy a hacer... Yo le voy a hacer unas indicaciones a él de las cuales él tiene que estar en sus cabales cuando vaya a escuchar bien lo que le voy a decir. Tienes que tratar de no ingerir ninguna sustancia física. Los medicamentos que te voy a presentar hoy tienen que estar tomados a su hora. Tienes que permanecer totalmente en reposo, lo más posible. ¿Tú eres familiar de nuevo, verdad? Sí, yo soy familiar. Mira, tienes que estar pendiente de que él se beba estos medicamentos. Te vas a tomar un cataflán. Sí. Cada ocho horas, tranquilo. Te vas a ir. Tranquilo. Te vas a beber estos antibióticos una vez al día. Sí, sí, oye. Tú estás muy bien ahora, pero tú no dijiste eso hace 15 días cuando te trajeron aquí, tranquilo. Seguimos. Te vas a beber un cataflán para que desinflame para el dolor. Si esto no te ha dado resultado, porque quizás puedas sentir un poquito de molestia, te vas a beber un injurbofén, que funcionaría igual. Te vas a beber estos antibióticos una vez al día. Una sola vez al día, eh. Cada 24 horas. Ok. Trata de comprar esto inmediatamente para que él comience su atención en casa. Pues nada. Sí, te puedes ir, cariño. La gente de Capón, los muchachos me tiran como 700 tiros, loco. De ahí. Pero vamos a matar a Dele. Guaduris. Yo porque soy un sábado. Yo parqué el carro allí, tuve la maquinita que compré. ¿Qué? No, yo llamo a la pipa para que mangue eso. Son buenas arrojas. Oye, este tipo de ahí es para mí. Me voy a poner la vaina barata y vaina buena, loco. Oye, este tipo de ahí es para mí. Me voy a poner la vaina barata y vaina buena, loco. Oye, coño, cariño. Te gante. Te gante. Te gante. Para tuyo. Ya. Este tipo es bacana. Yo lo he visto en los sitios y de todo. Ya. Uy. Ya. 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 No, no, no. No, no. Yo lo hegeu. Sí, lo que? Ya, vamos unos imanes. Vamos alante. Vamos alante. Toma. Te voy a dejar. Todo el nuevo tiempo. Claro. Acabo de llegar. Un truco. Cruelillo de 500 dólares cada uno. ¿Qué haces? Apreta eso. Compra lo que tú quieras. Yo no me pongo un pantalón de 500 dólares, mis hermanos. ¿Y porque si tú tienes cuarto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes uno económico para él. Sí, vale, lo económico. Yo te voy a tu cuarto, Rita. Mira este de ocho mil. ¿De ocho mil? Tampai, tú tienes uno. Tu sabes yo soy serio Busca un poloche de 1.500 y 1.500 para estar en 5.500 El hombre tiene uno de 500 y tu uno de 8.000 Yo no voy a andar contigo Yo no voy a andar contigo Oye los poloche ¿Por qué me estás hablando? Yo tengo que pedir cuarto Si usted tiene cuarto mi hermano Porque no me quiere prestar los cuartos Está bien, pero más barato uno de 8.000 No me gusta el viernes Que todo el suporte Mira Todo el brillo Nadie le hace un favor Ni que tu seas un señor Y un menor le dio 6 machetazos al profesor Y eso no fue nada Fue solo un ensayo Te dicen yo te mato aunque cojan a hallos Se está burlando porque yo ando sin ninguno La verdad que yo prendo en mi casa ahorita Yo nada más tengo que levantar el colchón Esa muñata ahí Y que estoy en hospital y de todo Con mi tío y todo mi vaina Y tengo en mi cuarto No, 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 no No, 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 no No he dicho nada Oye tuneito ¿Oye? Esta ligado y pica Si te poner esa pinca yo la rompe la calle Cábrero Hermano Que usted puede saber Sir locally Si me dice mucho Si usted sabe mi hermano Me olio a Talos pero debo Bueno Bueno Estamos viendo Si ya Sil Kanal Si sabe mi hermano La calle, o mejor dicho, los negocios callejero Droga, robo, recuperación Todo tiene su consecuencia Sea mala o sea buena ¿Qué alocte? El foto, el hilo mío Me tiran pa'lante y daban disfrazó del DEA Agarran a mi mujer y la guisnante y napolea Le llegan el clavo donde estaban los aparatos Pero estoy averiguando y yo te voy a tirar en un rato ¿Y ahora dónde es el bebé niño, compadre? Compadre, es un tape, ahí yo vine con él ¿En una tienda? Sí, por aquí te viene a una tienda ahora Tú vas a ver ahora cuando subamos para allá arriba Ya es lo que yo te estoy hablando La pico un tigre, mi madre, para saber cómo hacerlo de él Vamos, dale Es un tape, mi hermano, es una como Nueva York Un tape, dime la pico, aquí está loco, va a ver Mierda, mi hermano ¿Qué es eso? Oye Hacemos el mismo viejo, loco, ¿no? Que estaba la otra vez y yo vine con él Hacemos el mismo viejo y tú vienes a los viejos para una casa en el tono Compadre, pero que si no es el mismo Y si yo vine fue hace como cuatro meses, compadre ¿Qué es eso? ¿Cómo es el viejo, caballero? ¿Cómo se siente, viejo? Mira, tú tienes eso liso Eso liso, pero más pequeño, porque esto está demasiado grande Loco, pero oí eso ¿Qué pasa de moda? Háblame de eso Coño, es el cirujano, loco No, 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 loco Bájame a mí llevar la situación Por un momento, estaré tranquilo Y déjame hablar con él Que yo no estoy parado, tú ni sabes dónde estamos Si ha sido para matarte, ya te hubiéramos matado Como te hubiera dado un truco de plomo A toto, en el quesado, dale Con un huevo, oí Ese para mí es el cirujano, loco ¿Cómo sabes? Ya vamos a pelear con tu loco Mira el t-shirt Déjame ver, viejo Él, sí, es el mismo momento Viejo, yo voy al grande una vez, tú me excusas Pero yo vine aquí hace tres meses con la pipa ¿Quién es la pipa? La pipa, un poquito verde, esa encarada No, que ya no conozco a la pipa No, que ya no conozco a la pipa Compadrán, no, que ya no conozco a la pipa Estás tranquilo, compadrán No, no, que ya no me cuesta una... Cuidado, ahí estoy Si va a tomar un coloche Si yo no me va a dar de mi la coche Ma mire, pásenme el coloche Ni a mí, yo no conozco a la pipa Tú le vas a poner a la fruta Está en el pico Él, en el pico No, conozco a la pipa Viejo, viejo Pipa, oí, pipa Pipa, ahora no está No, 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 no Vamos, vamos Que ahí sí A ver, yo me lo llevé malo, a ver, si, que vienes a comprar un bolotecito a un infeliz. A ver, apagando los celulares, a ver, yo no estaba claro de esto. Coño, loco, tú te me ibas a morir los brazos, loco. En el Darío. No, pero gracias a Dios estamos aquí. Pepe, pero que tú estás, pero yo no te voy a andar con nadie aquí. No, yo te voy a andar con nada, te voy a enseñar ahora para que tú hagas lo que es. Con la marihuana otra vez con lo que viene aquí con ti. No, 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 no. A ver, no, 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 no. Lo que da un beijo. Ya. No, 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 no. Los locos son una vaina de pan juguera que todo el mundo, es un juguero el que llega, es lo que. ¿Y de dónde tú conoces el madrugas? No tiene esa vaina de mal, loco. ¿Y más que esto? ¿Y tú no sabes que eso es para que los perros no les lleguen en el aeropuerto? Es que lo que yo sé tanto es que dos líneas porque estos muñeos están en bolsa. Eso es porque tú sabes que sin llevar la droga, no puedo confiar en nadie en esta vaina de droga, loco. Uno aquí te está preguntando mucho también. ¡Claro, vi las pistolas! Tú me tocó pistolas a preguntar. Vamos, venga, ¿entendés? ¿Tú quieres que le mande un dos molletos para que se lleguen ustedes? No, no, no. Los molletos, yo lo que quiero es las pistolas, eh. Oye, esas son las dos perras mías, se las voy a dar ya porque eres tú, simpano, loco. Las pistolas. Las huevos, te van a perder las pistolas. Mira cuánta es esa vaina, mira, eso está nuevecito. Eso no se usaba. A mí, a mí, ven, cojeta. Cualquier vaina, tú me tiras, que yo no me voy a contar la mentira, está claro de mí, oíste. No, está todo muy malo. Dale, te vamos ahí, camas. Eh, sí fui, un corte lote ya abajo, rabia, dale. Oye, clavate esa vaina bien, loco. Acúdese por ahí. Ya, ya. Mierda, compadre, ahora sí, rabia, loco, burto. Claro, esa vaina bien, compadre. Oye, ya vimos como cuatro, como cuatro. ¿Y a cuál es el primero que le vamos? Oh, al que yo, tío. Sigan por ahí. Una llamada que cambió todo y le dio más fuerza para ambos continuar su venganza. Sigan por ahí. ¡Pelabios, inspiro de la banda de Frederica! alo cirujano te tengo buenas noticias te tengo tu hombre aquí durmiendo en una cama pero mira estamos aquí en happy city en la número 4 date rápido yo y te tengo un regalo ¡Toto, toto, toto! ¡Toto, toto, toto! ¡Toto, toto, toto! Una semana después, el menor recibió una llamada que cambiaría todo por completo. Su compañero, cirujano nocturno, se encontraba enfrentando una delicada situación de salud, lo cual le afectó la vida. Y lo perdí. ¿Cómo se va, mami? Yo tengo un limpecito libre hoy. ¿Qué tú crees? Hacemos algo heavy, tranquilo. Un par de horas. ¿Cómo tú sabes, mami? Ya no nos hemos hecho miles de besos. ¿Toto? Nos hemos entrado un par de horas. Por la tata, estoy donde no quería estar. Pero no me arrepiento porque mi comida ahí es que está. Yo me quito cuando Dios me... ¿Qué es lo que, compadre? Iré la pipa. Dame llamada, te lo besito por algo, que ento a todo. ¿Qué es lo que yo te envíe? Pipa. Tenemos que hacer aire con ellos, ¿tú me entiendes? Porque no puede haber flujerada de parte de la institución. ¿Y qué, lo que yo te llamo al vaqueo, jefe? No, no, no. El vaqueo está casi llamando ya. ¿Qué es lo que te pasa, menor? No, compadre, tú no sabes. Tengo que estar moca y todo. No tengo un trozo de gente atrás de mí, todo, que me quieren hacer mis hijos y todo. ¿Sabes qué, cirujano? Yo tengo un trozo de las ordenes y ahora este hombre me deja todo yo me solo. ¿El cirujano se sabe, hermano? ¡Pá, la pipa! ¿Qué lo quiero, mami? Se me va a hablar del cirujano. Eso esipes. ¿Ah, bro? Ese, paga, loco. Nah, paga, a rumor. Quítate el peo, ¿qué es? Como el peo, compadre. They are going to do ¿Y tu pintora? No, yo no lo deje, se me lo cae mal el perro, tú sabes que no lo puedes robar. Dele. Si cuídese por ahí, activa el tiempo. Dele, dele, dele. Vamos a ponerle gente. ¡Hueo! 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 ¿Dónde está el carro, Fábio? ¡Dónde está ese carro negro! ¿Dónde está ahí? ¡Hueo! 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 ¡Vamos! ¿Qué es lo que es, Menor? ¿Están ahí las gente? ¡Mierda! Está todo, está todo, vamo' pa' allá, vamo' pa' allá, vamo' rodando ya. ¡Vamos! Jefe. Bueno, pero eso no. Vamos a romper esa vaina, a pasar los huevitos, bueno, pues llegamos a eso, tienes que encontrar los de eso. Dale, llévatelo. Ahí, viejo. ¡Alto policía! ¡Cuidado! ¡Al piso, al piso! ¡Entre, entre, entre! ¡Qué pasa! ¡Un catálico de preso! ¡Un catálico de preso! ¡Suba, suba, suba! ¡Que no se cambe nadie arriba! ¡Suba, suba! Dale, yo, bro, bro, bro. ¡Mierda, más famosa! ¡Se los traen! ¡Supere, supe! ¡Mierda, pollo, a los policías! ¡A debajo, a debajo! ¡A debajo! ¡A debajo! ¡Al piso, al piso! ¡Cruzalo! ¡Cuánto, cuantos, 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 cuantos! ¡Cruzalo, cuantos, cuantos! ¡Alto, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Van a la tabla, van a la tabla, van a la tabla! ¡Pózalo, pózalo, es el saco! ¡Pózalo, pózalo! ¡Mierda, maldito delincuente, pollo! ¡Mierda, basura! ¡Sin maltratarlo, sin maltratarlo! ¡Sin maltratarlo! ¡Sin maltratarlo, que ya están presos, ya están presos! ¡Bien, del jefe! ¡Bien, del jefe! ¡Orden y mande, señor! ¡Vamos rumbo al área con el tenido! ¡Tenemos un policía herido! ¡El menor se nos escapó, pero le estamos dando seguimiento ya! ¡Sí, señor! ¡Ok! ¡Tenemos que agarrar al menor! ¡No se nos puede agarrar el menor! ¡Tenemos que agarrarlo al menor! ¡Vamos, vamos! ¡Yo, Fer, móstate, yo, Fer! ¡Vamos! 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 ¡La PIPO! Como siempre hemos vivido rodeados de panas falsas, uno de él fue que lo viewnió. Uno de los más cercanos. Diablo, este maldito carro del diablo, compadre. Yo quiero saber en cuál maldito hinchrs' **** fue que el cirujano nos metimos, compadre, ¿Y cuál fue el de la idea de esta mierda? Él cuando yo estaba interno y todo. ¿Cómo nosotros no vamos aquí ahora? Llamamos a José Miguel, que él nos viene a buscar y lo hacemos en el del crema frío. La mierda, sí, verdad. Todo está bien ahí. Tírala, a ver qué es lo que él dice. Aló, sos, ¿dónde tú estás? Mira, ven acá que te necesito. Yo estoy en San Carlos. ¿Y tú dónde estás? Ah, pues tú estás cuarto. Ven, ven que te necesito. Vamos a hacer una vaina, ven. Te voy a esperar aquí que esta mierda está dañada. Dale, tato. Ya, está cuarto él entonces. Sí, está ahí mismo. Nosotros cuando él venga nos vamos con él y yo le explico cuando nos mantemos en el carro. Dale, tato. Óyeme, ahora mismo, ahora mismo. El plan es, hermanito. Espérate que yo sé lo que vamos a hacer, mi hermano. Yo tengo los contratos allá en Puerto Rico que nos van a mover eso. Bárbaro, ¿y cómo vamos a bajar para Puerto Rico? No, olvídate que por ahí hay un yate que tenemos, que movemos todo eso. ¡Adiós! ¡En serio, me lo he doy! ¡En serio, me lo he doy! No me lo he doy de, salvo, no. ¡Qué padre es! ¡Adiós! ¡Eh, mami, papá! Un gran grupo, ¡eh mami! ¡Eh, mi mamá! ¡Eh, mi mamá! Un gran grupo... ¡Ah, qué padre es! ¡Ah, qué padre es! ¡Ay, no lo he olvidado! ¡Ay, ella tiene que estar solo! ¡Por favor! No le pasa. Vamos con ella a rodar, amigo. ¿Quién? El Fotel. Hola, Fotel, ¿cómo tú estás? ¿Por qué es él? ¿Qué es él? Yo no sé. Oye, yo lo que quiero es hablar con él. De hecho, no está bien. Yo lo que quiero es hablar con él. No me sabes nada saber si está por ahí. Yo no sé de tal. Yo no te quiero hacer nada, mi amor. Yo lo que quiero es hablar con él. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú tienes su nombre? ¿Tú tienes su nombre? Que yo no sé de Blacky. Hace días que yo no sé de Blacky. No, 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 no. No, 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 no. Yo no estoy llamando a él y no lo puedo. Pero yo no sé. Blacky no me llama privado. Su mujer como privado. Que me llama privado. Yo no sé de nada. No, no, no. ¿Eh? ¡Maldito, túpido! Hermanito, no comer los tiburones. No, ese ya te es una vaina bien. Fuera de borda y todo. Papá, papá, Lucío. Pero mi hermanito, ¿no? Ya, ya. Yo te digo que te digo. Espérate, pero ya. Y háblame como que no está pasando nada hoy. Áblame, hermano, que tú lo dices no lo que va pasando. Que ellos tienen cojones y a la hora de la vuelta se mean en los... ¿Qué es lo que? Papi, pero ¿qué es lo que pasa? Tengo tres días que no te veo. ¿Dónde tú estás? Estoy en casa de Sucre, mami, por aquí, por la caleta. Que preparamos un viajito y el mando a la maleta. Date quieto con un taxi pa' acá que me voy ahorita. Y tírame de la entrada donde están los motoritas. Renan en el centro de la caleta. Y pa' secuestrarlo han dado motoritas a llevar un tiro. Eso es un desastre. Párate, 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 párate. Tranquilo. Párate. Párate. Tranquilo. 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 Ya voy. Ya. Y ratürando. Ni, puta. Ni, puta. Se bajó el perfume. No dejó una madre, soy uno en bella. Ya lo quedó many veces. Ni. No dejó la는데... Ni, China. Podía. Que me большое. Ni, padre, me reveals que la madre nos refiera en ese lugar. No, pues está bien, yo me voy a quedar aquí para cuando me dejen hablar. Está bien, mátame. ¡Me huevo de la otra! Está bien, mátame. Mátame, caca la búsqueda. Oye, papá, yo te dije que esto está ahí mismo, te dije. ¿Esto está ahí a dónde? Te dije, abajo de la zona azul, abajo de la zona azul, te dije, Foster. ¿Qué? Usted lo ve que está ahí mal. Tu madre explotó un puente. Yo te dije que esto está ahí, compadre. Pero que hoy, usted lo que... Yo quiero que eso no esté ahí, para que tú vayas, porque te juega uno en la cabeza de una berra para tu madre. Mira, va para acá abajo, ven, va para acá abajo, ven, que tú vayas a decirle que está la vaina, compadre. Coño, pero ven acá. Y es ahí que está la vaina. ¿Qué es lo que dice Black? Yo quiero que la vaina no esté ahí, para que tú vayas, loco, que lo pongas. ¿Qué es lo que? ¡Gracias! ¡Eso está aquí! ¡Eso está aquí! ¡Eso está aquí! ¡Eso está aquí! . Tú te vas ahora, tú te vas ahora, tranquilo. Yo lo que estuve cansadísimo, loco. ¿Pónde fue que no trajo este tipo? Tranquilo. Tranquilo, cuidado. Cuidado. Tú sabes que es tu hermanito. Tú sabes que es tu hermanito. Calle, calle, oye. Tú crees que vale la pena que tú me mates por ese estilito. La verdad, no me sale más cáter. Jumbo, comediato. ¡No! ¡No me maten, no! ¡No me maten, no! ¡No me maten, no me maten! Estoy ludo de lo mismo, feliz y traición. Estás fuera y suena. Y te calla la boca. Estamos empaquetados tranquilos, tranquilos, tranquilos. Comandante, manso, comandante, manso. Manso, puta escogido. Hablen con uno que eso está ahí. Hablen con uno, comandante. Pendeja la boca, pese la boca. Comandante, para pegar esa mamá. Está bien, está bien. Háganlo bien. Hace tiempo que te quería agarrar al pajarito. Y a ver que no te salva nadie. Cada cabeza es un mundo. Pero el mundo solo es uno. Y en la calle no hay nada bueno. La delincuencia solamente nos lleva a tres lugares. A la cárcel, al cementerio, y al hospital. Papi, ¿qué eres mejor? Aún estás demasiado pequeño. Aquí estamos Denny, Pacheco, Julio. Venme hablando aquí en el penal. Estamos al campeonato. ¿Qué? 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 Lo señalé. ¿Qué? Moviendo todo mi aparato, ahora vivo manso, adaptándome a un nuevo sistema, pero sin confianza porque todo el mundo tiene su tema. Más que mi barra nadie me va a coger de relajo, el que intenta abusar de una vez le voy a dar su... En la calle La Fede, el sector Indy de los Minas, el sector Los Minas, donde residía el Chiruano Nocturno. Vamos a conversar con varios jóvenes aquí que están haciendo un homenaje en su nombre y vamos a ver quiénes son. Vamos a ver patrón. Ay, viste eso, viste eso. Patrón, 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 va. El Chiruano Nocturno, mis hermanitos que Dios los tiene. Ares, gloria, te saben dos. Estamos aquí. Un valiente con la sangre caliente, yo haré que te respetes, tú solo usarás amete. Tu madre una mujer que no todo hombre merece Tu padre un sinvergüenza que envejece mientras crece Oye si, si no traen cuatro huevos a más esa gente no va a caber ahí Esa gente no va a caber, esos huevos que trajeron Tienen que traer por lo menos cinco huevos a más o cuatro No me muera, primero que vaya el que quiera Que nadie se quede afuera, cerveza en la nevera Que en la mesa hay gatelera, robo y mucho pollo Que nadie lo pierde, si quiere dárselo a ellos Nadie lleva un peeling, ni lleva un trabaquito Hagan una fogata de seis libras, como los indios Compré un bizcocho, que me lo reparte un bolso Y se lo mueve el día del velorio Que el medullo de hoy punta el cocho Con todo tipo de carne y un dedo mío Que lo reparte el cepillo, cuando teme un huevío Que cuando vengan de mi tierra, me maten ocho panas Pa' no irme solo al otro día en la mañana Mentira, es pa' que no vaya una caravana Que no pase la disco de ahí, me se me llama el gorolai Que casi ponga tu la foto mía y cuera en mi alfa Que me pase por mi zumo, por el águila Ese es mi velorio, no es eso lo que hay Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera Quiero mujeres con la teta afuera Que ponganme hoy a pintar la acela Un graffiti donde quiera, nueve días de fiesta Todo el mundo es macanería Mi papá y mi mamá bebiéndose una fría Esa sería mi mayor alegría Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera Quiero mujeres con la teta afuera Que ponganme hoy a pintar la acela Un graffiti donde quiera, nueve días de fiesta Todo el mundo es macanería Mi papá y mi mamá bebiéndose una fría Esa sería mi mayor alegría Elwezano nocturno El póster Verdaderas vivencias del álbum Call of Duty Tú crees que estés jugando manito Yo no då Llegamos los que lo hacemos we're everything Un recuerdo que me llega cada vez que estoy solo Y mis lágrimas son lo único que me conduelen Me duele, pero dejaré que tu alma vuele A un mejor lugar donde tal vez papá Dios te consuele Que vayas con los ángeles y veas el paraíso Él fue quien lo hizo, así fue quien lo quiso Yo iré conforme a tu tumba a llevarte rosas Porque sé que tu espíritu en la gloria reposa Saudi me pregunta que si tú vas a volver Yo le digo que sí, con el tiempo él lo va a entender Confía en mí, yo no te defraudaré Yo me superaré y nuestro sueño lo cumpliré Vigílame desde el cielo, que yo me encargo en la tierra Tú estás descansando, todavía no hemos perdido la guerra Yo voy a seguir haciendo rap por sentimiento Aunque diga lo que siento y se lo lleve el viento La música será mi aliada para hacerme compañía Porque el vacío que dejaste solo ella lo llenaría Los muchachos también y tu familia también Yo voy a seguir hacia adelante como siempre haciendo el bien Recuerda que tú eres mi ángel y quieres que protegerme ahora en toda parte del mundo Quieren conocerme después de tu partida Tu despedida, tu despedida, dejado sangrando mi herida En el cielo hay un ángel nuevo Es un amigo que ha partido por una razón Yo sé bien que te veré de nuevo Tú no has muerto, tú vives en mi corazón En el cielo hay un ángel nuevo Es un amigo que ha partido por una razón Yo sé bien que te veré de nuevo Tú no has muerto, tú vives en mi corazón Y que descanses en paz Ya no voy a llorar más No hay marcha atrás Yo tengo que seguir lo mismo Aunque todavía estoy dolido Pero yo me recupero Esto es rap lo minero Delguero pa'l mundo entero Ahora mi fuerza se duplica Cuando afinco el lapicero Soy un guerrero amotinado Con una armadura de acero Y sincero Ya sé cuáles son los verdaderos Las lágrimas se me salen solas Aunque no quiero Pero na' valor Sin temor A mí no me va a detener dolor Yo tengo que cumplir con mi labor Y me di cuenta Que la vida no es como queremos Hoy nosotros estamos aquí Pero mañana no sabemos Y lo que debemos Aquí en la tierra lo pagamos Y cuando nos vienen a buscar Aunque no estemos listos Nos vamos Esta vida es solo una Y hay que saber vivirla Porque la despedida eterna Nadie va a poder impedirle Es difícil sentir la muerte Pero es segura Yo me imagino la tortura Que tú estabas sintiendo Muchos me ven riendo Y creen que estoy alegre Pero mentira Manito es de daño No hay quien lo arregla Ayer estábamos juntos Hoy eres un difunto ¿Y qué fue lo que pasó? Todavía me pregunto Nadie me contesta Nadie me responde Intento soñarme contigo Pero tú te me escondes Quiero saber si te volvería a ver Para que tú me expliques Y así yo poder entender Y también darte un abrazo Cálido y fuerte Somos hijos del destino Y a Dios que reparta suerte En el cielo hay un ángel nuevo Es un amigo que ha partido por una razón Yo sé bien que te veré de nuevo Tú no has muerto Tú vives en mi corazón En el cielo hay un ángel nuevo Es un amigo que ha partido por una razón Yo sé bien que te veré de nuevo Tú no has muerto Tú no has muerto Tú vives en mi corazón Y tú eres mi ángel Y te la guarda ahora No has muerto Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera Quiero mujeres con la teta afuerra Que pongan menor y a pintar la cera De rojo y más mello Un graffiti donde quiera Nueve días de fiesta Tú el mundo en bacanería Mi papá y mi mamá Bebiéndose una fría Esa sería mi mayor alegría Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera Quiero mujeres con la teta afuerra Que pongan menor y a pintar la cera De rojo y más mello Un graffiti donde quiera Nueve días de fiesta Tú el mundo en bacanería Mi papá y mi mamá Bebiéndose una fría Esa sería mi mayor alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!